...carga al Secretario General a adoptar todas las medidas que tiene pertinentes. En la resolución del día martes se acordó, por lo tanto, eso, y se le dieron al Secretario General un plazo de 72 horas para venir a Honduras. Para hacer un informe, para hacer un informe. Más ya alguien podrá haber pensado que el informe ya se podía hacer sin necesidad de venir. Pero yo estoy muy conveniente, y sigo creyendo que es así, que cuando se habla de hacer todas las gestiones pertinentes, naturalmente yo no puedo decir que hice las gestiones pertinentes por correo o por teléfono. Yo tengo que venir acá. Y a lo que yo vine, por lo tanto, es simplemente decir, mire, nosotros consideramos que ha habido un golpe de Estado que hay una ruptura grave de la institucionalidad democrática de Honduras. Y nosotros queremos pedir que esa situación sea revertida y que se acepte revertirla por parte de quienes han tomado el poder de este país. Lamento decir que de mi gestión no se desprende que exista disposición para hacer esto. Al contrario, he recibido una cantidad de documentos mostrando de qué manera habría cargos pendientes o cargos formulados en contra del Presidente de la República, cargos se justificaría en la medida tomada, etc. Me llevo todos esos documentos. Pero el resultado claro es que la ruptura de los institucionales persiste y que los que hicieron esto no tienen, por el momento, ninguna intención de revertir esa situación. Informaré entonces de esto mañana, con bastante más detalle, por cierto, a la Asamblea General, que como ustedes saben, se acordó mantener abierta hasta por algunos días precisamente van a recibir ese informe y la Asamblea General adoptará las decisiones que estime conveniente. La decisión que corresponde, como ustedes saben, es la del artículo 21, que faculta a la Asamblea General para suspender a un Estado en el cual se mantenga la ruptura del orden institucional vigente. Por lo tanto, ese es el propósito de mi visita. Creo haber conversado con suficiente gente, tanto antes de venir por otros medios como acá, yo me he formado un cuadro, he hablado con gente de la comunidad internacional, he hablado con el Cardenal, he hablado con la Corte Suprema, he hablado con los principales candidatos, con dirigentes de partidos, con dirigentes sociales, en el poco rato que estuve acá, y me he formado una opinión. Y de eso se trataba. Por lo tanto, no es que yo quisiera, realmente me hubiera gustado encontrarme con la sorpresa que me hubieran dicho, sí, de acuerdo, veamos de qué manera puede retornar el presidente. Eso no ha ocurrido. Tampoco es una expectativa que yo me había fijado necesariamente para mi viaje, sino solamente la de cumplir la misión que la vea me había encargado. Muchas, muchas gracias y espero que se pregunte. La corporación Televisentro en directo desde un hotel capitalino cuando José Eli Sousa se prepara para contestar un periodo de preguntas y respuestas a cualquier cantidad de prensa internacional. Vamos a escuchar la primera interrogante luego de... Yo ya dije que hoy había venido. Ahora, si usted me dice eso para preguntármelo, quiere decir que no entendió nada de lo que dije, lo lamento. ¿Puedo ir restando a la próxima, a la supuesta próxima? ¿Va el señor Zelaya? Mire, el señor Zelaya, el presidente Zelaya decidirá en lo que va a hacer. Yo no creo que la resolución de mañana vaya a consignar la posibilidad de... O sea, ese tema. Por lo demás, no creo que el presidente Zelaya quiere que ese tema sea objeto de la resolución de la OEA. No, no, eso tiene que decirse mañana. Yo no creo, yo, si usted me preguntara mi opinión federal, en opinión, se la haría y usted se imagina cuál es. Pero naturalmente hay una asamblea general y hay una legislación. La conclusión es la saco usted, por cierto. Se organiza el periodo de preguntas y respuestas entre la prensa nacional e internacional. Yo creo que el conflicto político no está creado por la fecha de las elecciones, ni por su avance, ni por su postergación. El conflicto jurídico, en este caso, con la Organización de Estados Americanos, es por la violación flagrante de la Carta Democrática Interamericana y la ruptura del orden institucional. Por lo tanto, eso tiene que ser reparado y no es reparado necesariamente por alguna elección subsecuente. ¿Y usted está? ¿Y usted está? ¿Y usted está aquí? Se le cuestiona respecto a si él puede abogar sobre la asamblea le corresponde. Ahora quiero decirle, sin embargo, que yo no he encontrado ningún índice que le permita suponer que dentro de 48 horas esto vaya a cambiar. Se preguntan sobre el resto de acciones que prevé la OEA hacer en el país. No hay una expulsión. De la OEA no se expulsa a países. Y por lo tanto, las sanciones de suspensión que cesará cuando cese la violación de la Carta. Ahora, aquí otra medida, la verdad es que la suspensión da origen a una cantidad de situaciones. Relacionadas con créditos internacionales, con participación en distintos organismos del sistema interamericano, etcétera, etcétera. A un gobierno que no se reconoce, naturalmente no se le otorga, no se le puede otorgar crédito, por ejemplo. Sabe por quién lo reconozca. ¿Y usted ya preguntó? ¿Y usted ya? ¿Qué elecciones hay en el gobierno cuando sea? ¿Y entonces tiene un nuevo gobierno? ¿Este gobierno entonces ya sería reconocido automáticamente? No, 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 no sería reconocido automáticamente de ninguna manera. La suspensión en la Carta Democrática Interamericana es al Estado. ¿Insulta, señor Insulta? ¿Insulta? ¿Insulta, aquí? Es importante la pregunta porque en el caso de Cuba se dijo expresamente a la actual gobierno. La Carta Democrática Interamericana habla de los estados de los países, no de los gobiernos. Señor Insulta, aquí. ¿Está descartado completamente que pueda venir la misión con el presidente Correa, la presidente Kirchner y Zelaya el domingo? No, yo sobre eso no puedo decir absolutamente nada porque esa es una decisión del presidente Zelaya, si él desea hacerlo tiene naturalmente su prerrogativa, si o algunos presidentes deciden acompañarla también es su prerrogativa, pero no es una decisión de la Asamblea General de los Estados Americanos, que es la que yo represento aquí. Gracias, señor Insulta. Si aún con las decisiones de la OEA y con el aislamiento que pueda sufrir este gobierno persiste en no restituir al presidente Zelaya, en supuesto, ¿qué ocurriría en el campo político de la nación? No, lo que ocurriría simplemente es que el país seguiría suspendido. Si usted me pregunta si alguien vendría algún poder externo, vendría a cambiar las cosas, no, no, eso no lo hacemos nosotros. No, 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 no lo hacemos, las veces que se hizo en el periodo de la Guerra Fría fue una pésima experiencia y no lo volveríamos a hacer de ninguna manera. Don Miguel, ¿cómo interpretar el hecho de que algunos sectores aquí, incluido el presidente, el presidente, don Pisa, como le llaman, ha dicho que prefieren aguantar seis meses, seis meses de aislamiento a regresar? Bueno, alguien me ha preguntado, perdón, yo no voy a mencionar conversaciones específicas, alguien me ha preguntado sobre eso y yo le he dicho que no es tan obvio, ¿no? No olvidemos que en la OEA desde hace bastante tiempo las decisiones se toma por consenso, por lo tanto, para poder, para suspender se requiere un consenso, pero para eliminar la suspensión también se requiere un consenso, por lo tanto no está tan claro que esto sea una cosa de cuatro o cinco meses. Se le cuestiona respecto a qué decisiones podrían venir luego de que venga el expresidente Zelaya. Le aconsejo al presidente Zelaya lo que debe hacer. Si me lo pide personalmente le diré lo que pienso, pero no lo voy a decir aquí. Segundo, yo creo que la OEA no interviene. O sea, Honduras, como otros 33 estados de las Américas, suscribieron libremente la Carta Democrática Interamericana. Podrían no haberla suscrito también, y podrían no haberse obligado a las cosas a las cuales se obligaron. Pero está obligada por la Carta de la OEA, y por la Carta Democrática Interamericana, en la medida en que libremente se suscribió esos compromisos. Y lo uno de nosotros que estamos haciendo es llamar la atención sobre la necesidad de cumplir los compromisos que se asumen internacionalmente. ¿No preguntan nada? ¿Es un buen o un mal ejemplo para la región? ¿Le cuestionan si es un buen o un mal ejemplo para la región lo que pasó aquí? Sí, pero miren, qué bueno que quería decir esto yo. Yo creo que nosotros, han habido cambios de gobierno en los últimos años en la región. Bueno, la verdad es que este es el primero que me toca a mí después de, desde que estoy como Secretario Federal. No digo que no me ha subido el mérito, porque lo hacía cuatro años que no había una cosa. Y sin embargo eran cambios que se producían sobre la base del ordenamiento legal vigente. La idea del golpe, la idea del pucho, la idea de un grupo de militares que va y expulsa la...